Yo le decía a los ángeles, llévenme a donde el padre, yo quiero ver al padre. Y yo escuché en el segundo cielo la voz de diferentes demonios, los cuales venían detrás de nosotros voceando, él era nuestro padre. En esa experiencia que yo estoy preguntando por el padre, me arrojaron a Estados Unidos, los ángeles me tiraron allá como que me zumbaron. Cuando me zumbaron allá me llevaron a un apartamento donde yo veía dos americanos conversando y ellos decían, ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos quien siga representándonos. Las prostitutas se están perdiendo, los jóvenes se están perdiendo en la droga, los hombres están matando a sus esposas, la niñez está perdida. No tenemos a alguien que nos represente, solamente tenemos a Juan Carlos Hagrigan. Cuando yo escucho el nombre de Juan Carlos Hagrigan, ahí mismo me lo muestran en una visión ahí con un micrófono en las calles predicando. Y me lo muestran levantando paralíticos. Y yo le dije a los personajes, yo iré por ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde, valera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, su casa, su familia, su ministerio. Estamos aquí en su plataforma, Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Estamos aquí en La Vega, aquí República Dominicana. Ya usted ha visto, la oscuridad cayó, pero como quiera estamos aquí trayendo un contenido edificante para usted. Comparte este video, dele like, suscríbase a este canal, porque estamos haciendo el esfuerzo para que usted sea bendecido. Y en esta ocasión tenemos un joven de Dios. Dios te bendiga, ¿cuál es tu nombre, amado? Amén, Dios te bendiga, amado mi hermano. Mi nombre es Michael Pérez, amén. Bendito sea el nombre del Señor, evangelista y siervo del Señor por la gracia de Dios. Amén. Amén. Michael Pérez, ¿cómo fue la vida de Michael Pérez, su inicio? Bendito sea el Señor, una interesante pregunta. Aleluya. Bueno, nuestra vida fue una vida muy difícil, amén, en el mundo apartado del Señor. Me acuerdo que yo nací primeramente, por supuesto, en el hospital, en Morillo King, aquí, de ahí nos trasladamos, de ahí nos trasladamos a lo que es un lugar, un barrio llamado El Guabal de aquí. Le dicen El Guabal, amén. Ya con el nombre ya usted puede definir qué tipo de barrio le estoy hablando. Y ahí crecí por un durante tiempo, duré ahí como hasta los 10 años de edad. Nosotros vivíamos en las torres de ese lugar, o sea, en la montaña. Para mi papá conseguir agua y tenía que caminar kilómetro. Dios mío. Porque una de las últimas casas era la de nosotros. Para subir a donde nosotros vivíamos, había que subir escalando. Wow. Porque era una montaña, mi hermano. Era un lugar terrible. De noche por ahí no se podía caminar y nadie veía, porque en esos tiempos no había lámparas. Nosotros subíamos por ahí, era testando la piedra, para poder llegar a las casas donde nosotros vivíamos. Y ahí duré como aproximadamente hasta los 10 años. De ahí nos trasladamos hacia otro barrio llamado Las Carmelitas. Y ahí fue que comenzó, desde esa edad, a moverme en otro tipo de vida. Ya a esa edad yo trabajaba, ya a esa edad yo me movía. Dejé los estudios a una temprana edad también, porque ya mi papá, como que en un momento determinado, al ver la lucha que cogía conmigo, me soltó en un momento y abandoné la escuela. De ahí me enfoqué en lo que fue el deporte y baloncesto. Llegué a jugar torneos selecciones de baloncesto, era muy destacado en el baloncesto. Y mi vida fue hasta ahí, amén. Pero quiero continuar que tú me hagas la siguiente pregunta. No, no, puede seguir fluyendo. Algo que nos caracteriza en esta plataforma es dejar que los invitados continúen hablando. Cualquier punto en específico que nosotros queramos saber, te lo vamos preguntando. Pero a la audiencia de aquí le gusta que dejen al invitado fluir. Amén, amén. Entonces, luego de ahí que me enfoco en lo que es el baloncesto, en un momento determinado comencé a enamorarme, amén, a poner mis ojos sobre las chicas, las jóvenes. Y terminé enamorándome de una joven que vivía en uno de los barrios más peligrosos de aquí, de La Vega. Ese barrio le llaman, el barrio del Tengue. Ese barrio le llaman el Tengue, uno de los barrios más peligrosos. Uno barrio que usted entraba vestido y fácilmente salía de nudo de ahí. Wow. Porque en ese barrio abundaba la droga, el atraco, el sicariato. Uno de los barrios más mencionados aquí, que a donde los jóvenes jugaban con las almas de fuego en ese lugar. Y en ese lugar yo me enamoré y me fui alejando de lo que fue el deporte. En ese barrio comencé a conocer lo que fue el alcohol. Comenzaron jóvenes a enseñarme lo que fue el alcohol, cómo emborracharse, bebiendo, tomando. Después de ahí pasé a lo que era la Juca. Comencé a conocer en ese barrio lo que era la Juca porque yo no salía de ese barrio. Comencé a conocer muchas personas ahí. Y luego de la Juca duré mucho tiempo. Nosotros teníamos un grupo de Fumar Juca y de Bebé y Romo que comenzábamos hoy temprano. Y todavía el otro día estábamos fumando y bebiendo. Wow. Dios mío. Sí, no estoy hablando de un testimonio inventado ya que las fotos están por ahí. Tengo fotos, tengo videos donde nosotros nos encontrábamos delinquiendo y haciendo ciertas cosas muy desagradables ante la presencia de Dios. Ahora, el punto es este. Ya cuando estás en esa vida Juca, bebiendo, todo eso, ¿entraste al mundo de la droga? Sí. Luego que estoy en lo que es la Juca y el alcohol, paso a lo que es el cigarrillo. Cuando paso a lo que es el cigarrillo, yo le decía a los amigos míos, me decían, mira, ya que ahí tenés cigarrillo. Yo le decía, sí, pero yo no paso de ahí de cigarrillo. Y comenzaron a ocurrirme muchas cosas. Yo sufría de depresión porque nunca tuve un padre. O sea, el papá mío siempre se enfocó en lo que era alimentarnos. Pero nunca fue un padre como de decirte yo te amo, como de darte un abrazo. Siempre en ese tiempo era muy agresivo. Usaba palabras las cuales eran desagradables. Y esas palabras te golpeaban, te herían. Y te llevaban a una depresión, a una soledad. De tal forma que Satanás a mi temprana edad me decía, mátate. Tú no ves que ni tu papá te quiere. Tú no ves que nadie te quiere. Tú no ves que tu familia te rechaza. Y todo eso me fue marcando. Hasta que ya estando en el cigarrillo, me acuerdo en un momento determinado que entré a lo que fue el mundo de la música. Yo llegué a grabar canciones, era compositor. Tengo fotos también en estudio ahí. Y todo eso. Y cuando entro al mundo de la música, el enemigo me decía, tú vas a ser famoso, yo te voy a ser famoso. Tú vas a ser más rico de tu familia. Dios. Después que ellos te han humillado tanto, tú vas a lograr darle a entender a ellos de que tú eres superior a ellos. Wow. Y entro al mundo de la música y me acuerdo en una ocasión que había una fiesta de un bachatero llamado Chicho Sebelino. Bueno, ese fue el primer día donde me tocó subir a una plataforma y cogí un micrófono para rapear. Hicieron una competencia. Quedamos en la final yo y otro amigo mío que también estaba descarriado en ese tiempo que ya se reconcilió con el Señor. Y ese día ya él fumaba. Ya él había experimentado la droga. Yo todavía no. Y él me invitó para un callejón. Cuando me invita para el callejón, él tenía un bate, como le dicen, enrolado. Cuando él me dice, dale a eso. Yo fumo. Cuando yo fumé, yo sentí que pasé a otra dimensión, a otra etapa. Yo sentí algo que nunca lo había sentido con la juca ni con el cigarrillo. Entonces, cuando fumo hay que pruebo. Yo me voy. Pasa la fiesta y me voy, ¿verdad? Entonces, voy caminando por un callejón. Vive Dios en cuya presencia estamos, que no estoy mintiendo. Me acuerdo como ahora mismo, que cuando yo voy entrando a un callejón para llegar a mi casa oscuro, yo sentí una sombra negra detrás de mí, que se rió. Y esa sombra me dijo, ja, 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 ja. Ya te tengo a donde yo quería. Ya entraste al mundo de la droga. Así mismo me habló. Yo siento a Dios. Y cuando... Dios mío. Dios mío. Cuando yo entro a mi casa, hermano, que yo entro, yo me acuerdo que yo me acuesto. Cuando me acuesto en las camas, a mí me comenzaron a caer unos temblores. Unos temblores. Me acuesto y me arropo. Me sentía atuibado. Me sentía como el que se está poniendo loco. Sentía mi cabeza dando vueltas. Sentía que... Y sentía como que me habían tirado como en el espacio, ahí vacío. Y yo iba dando vueltas, sí. Y sentía muchas voces extrañas que me hablaban. Yo sentía voces como misteriosas de lejos que me hablaban y se reían de mí. Y... Y me decía... Esa sombra negra así me arropó. Cuando yo me acosté en la cama, yo sentí una sombra negra que me arropó con dos alas así grandes. Cuando me arropó así, me tenía como oprimido. Y me decía, ahora tú estás donde yo quería que tú estés. Ahora no podrás escapar de mi mano. Y... Y desde ese momento en adelante comencé a lo que fue a caminar en lo que fue la marihuana. En el momento llegué a fumar también con otros... Con otro tipo de química ligado con la marihuana. Comencé a ligarme con otro tipo de personas. Ya yo no hacía coro con los juzqueros. Ni con los que fumaban cigarrillitos. Sino que ya yo... Hacía coro con delincuentes ya de nombre aquí en La Vega. ¿Sabes? Ya yo andaba lo que era formulando los problemas. La familia de la novia que yo tenía se acostaban ya sea a las 11 de la noche. Y yo cuando ingería ya sea alcohol o fumaba. Yo inmediatamente, no importa que fueran las 3 de la mañana. Yo cogía del barrio de La Carmelita que está como a aproximadamente unos cuantos kilómetros. Pero yo cogía para ese barrio a pie porque el enemigo me decía, coge para allá ahora y ve a tocarle la ventana. Y yo iba así mismo y lo hacía. Y el tío de ella tenía una pistola. Y yo la sacaba en condía a ella, oye. La sacaba en condía y me la llevaba a andar. Y el tío de ella salía a buscarme y nunca se encontraba conmigo. Además me decían los amigos míos, mira ahí anda. El tío de fulana buscándote con una pistola que donde te encuentres te... Y en ese barrio, varón, yo viví cosas terribles porque en ese barrio a mí me llegaron a jalar machetes. Me llegaron a tirar puñalas. En ese barrio una vez me entraron a Pedrá. También en ese barrio me iban a tumbar y a Pedrá. Me pasaron muchas cosas en ese barrio donde... Porque yo solo, ahí yo no tenía familia ni nada. Ahí yo no tenía nadie. Ahí yo me metía en problemas sin contar con nadie. Un barrio solo, donde todo el mundo es uno. Donde pelea uno y se meten todos. Y en ese barrio yo llegué a tener multitud de problemas. En un momento determinado... Escucha esto, para proceder a la siguiente parte. Yo me había involucrado allá en un problema por un amigo mío que... Estuvo con una novia de uno de los delincuentes de ese barrio. Sí. Y ellos decían que fue por mí, que fui yo que se la conseguí. Ay. Y ellos me estaban esperando a mí en el barrio. Que yo descendiera del carnaval, oye. Porque ellos sabían que yo siempre descendía allá. Después que salía a beber y todo eso. Que esa era otra cosa. Yo iba a los carnavales. Y yo iba a los carnavales a robar y hacer robos. ¿Por qué? En los carnavales yo robaba dinero. Pero también robaba alcohol. Tuve la gente que se subían a los VIP. En los VIP que se ponían en los carnavales. Yo iba y por abajo me les metía. Y si tenían wiki, digo. Pero sea lo que sea que ellos estuvieran ahí. Yo se los jalaba de abajo y me embalaba. Y los seguridad me caían atrás. Yo me les pedía. Entre el carnaval. Ya ustedes saben, todo eso lo hacía yo. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo descendí de ahí. Que ellos me están esperando. Cuando me estaban esperando. Con una chilena. No sabéis que era Dios. Me estaban esperando con una chilena. Con un tiro. Porque ese tiro era para mí. Dios mío. Y se cansaron de esperar. Y yo no llegaba. Parece que el mismo Dios me estaba deteniendo. Hasta que ellos tiraran el tiro. Entonces ellos. No verme a mí. Le dio para otro amigo mío. Que estaba allá. Que llegó primero que yo. Y le tiraron el tiro. Y no le dieron. Le tiraron a los pies. Para balearlo en los pies. Porque ese amigo mío. Era conocido en ese barrio. Y la mamá de ese barrio. Entonces para ellos. No mataron. Le tiraron a los pies. Entonces no le dieron. Pero de ahí ellos se desplazaron. A un lugar allá. Que le dicen los multi de San Miguel. Cuando se desplazan hacia allá. Ahí yo llego. Cuando yo llego. Ellos me estaban esperando. De una vez se me acerca. Un primo del muchacho. Llamado yo creo que era Ituro. Se me acerca. Y de una vez. Tienen problemas conmigo. Pero ¿qué pasa? Que ellos siguen al más. Ya ellos tenían el alma de nuevo. Caigada. Y yo andaba loco. Loco. Él se me acerca. Y comienza a amenazarme. Y yo le dije. No me hable mucho. Lo que tú vas a hacer. Yalo. Si tú me vas a dar un tiro. Dámelo. Y yo le puse la cabeza. Ella y ma. Yo le puse la cabeza. Si tú me vas a dar un tiro. Dámelo. Y no me hable mucho. Ahí se metió otro muchacho. Que se llama Israel. A él. Le dijo. No, no, no. Con Michael no. Con Michael no va nada. Y un amigo mío. Entonces se cuadró. Y peleó con uno de ellos. Cuando peleó con uno de ellos. Había otro de ellos. Que tenía una tabla. Oye. Como Dios viene guardándome. Tenía una tabla grandísima. Tipo palo. Y él me pasó a mí por el lado. Y en debe de darme a mí. Ahí tablazo. Se lo dio al amigo mío. Se lo pegó al amigo mío. Cuando le dio ahí. La sangre andaba en mano al pecho. Ahí andaba la sangre. Ya usted sabe. Y los pedazos de carne. Así se lo arrancaba. Porque le abrió todo eso ahí. Le dieron bicepunto. El amigo mío duró mucho. Así. Con la boca así. Entonces de ahí. Al pasar el tiempo. Entonces yo continúo. En lo que es. El mundo de los vicios. ¿Por qué? Porque. Yo. Entonces termino llevármela joven. Me la llevo. Entonces las familias. Me ponen una querella. Y ahí yo caigo preso. Cae preso. Y te cantan. No. Cuando caigo preso. Dame a explicar. Cuando caigo preso. Un tío de ella es abogado. Pero yo tengo un primo hermano mío. Que es abogado también. Entonces. Cuando ellos me ponen la orden de arreto. Fue con una trampa. Me dijeron. Ven aquí. A tal lugar. Para que hablemos. Y nos pongamos de acuerdo. Pero yo me tenía en la policía. Encontía. Cuando yo llego allá. Dice. Ponerme de acuerdo con ellos. Y yo la policía sale. Y ahí mismo me echan mano. Usted es fulano de tal. Usted tiene una orden de arreto. Ellos me acusaron a mí de violación. Usted sabe que eso es peligroso. Porque la acusación que ellos me levantaron a mí fue. Que yo. Me la había llevado obligado. Que yo. Le entré a golpe a ella. Le entré a palo. Y me la llevé obligado. Oye que sentencia me tenían esa gente. Entonces yo. Cuando caigo allá en el cuartel. Yo duré varios días en el cuartel preso. Allá los presos me jalaban gilet. Me ponían gilet. Y en la cara. Me llegan a atracar a mí allá. Limpieza. Sí. Me llegan a atracar. Y en un momento determinado me atracar. Me quitan 100 pesos. Y yo me quedé tranquilo. Pero yo lo conocía. Es que me quitó los 100 pesos. Yo lo conocía. Que ahí descendía. Al barrio donde yo vivía. Y yo me quedé mirándolo. Y ahí me dijo. ¿Tú eres de las Carmelitas? Y yo le dije. Sí. Yo te conozco. A ti. Tú vas mucho para allá. Tú y yo nos veamos en cualquier momento. Y ella agarró. Y me devolvió los 100 pesos. Entonces ahí. Eso quedó ahí. Entonces de ahí. Cuando me mandan para audiencia. Me subieron. Las reenviaron de nuevo. Cuando las reenvían de nuevo. Que yo desciendo allá. Cuando yo desciendo allá. Aquel lugar. Me llevan preso. Pero oye. El policía que me lleva preso. Me llevaba a pie. Él iba atrás de mí. Con la pistola en mano. Y yo iba adelante. La mente me decía. Salirles huyendo. Salir corriendo. Que ahí no te va a tirar. Y yo. En momentos. Quise salirles corriendo. En una tamagué. Y ella una vez. Subió la pistola. Dime. ¿Qué te pasa? Y llegué hasta allá. A donde él. Y me decían. Oye. La pena máxima. Son 10, 15 años. De condena. La segunda causa. Cuando estamos ahí. Que ellos testifican. Y dicen. Me dejan a mí hablar. Yo me acuerdo. Que yo le dije esta palabra. Y señor. Escuchen esto. Para la gente que hace un compromiso con Dios. Si usted no va a cumplirle a Dios. No se comprometa con Dios. Para que no. Para que no la vea fea. Yo le dije. Y señor. Y señor. Se lleva una menor de edad. Después que lo meten para allá. Obligado. Para la fortaleza. Barón. Ocurrió algo. Todo desapareció. Barón. Enciendo. El pronóstico. En contra mía. Desaparecieron. Todo. Y ahí. Wow. Y agarran. Y me pusieron. En una medida de cohesión. Me pusieron a firmar. Tremés. Y pusieron una última causa. Los familiares no fueron. En la última. Pero ya yo había hecho un pacto con Dios. Lo que si Dios me sacaba de ahí. Le iba a servir. Mientras la vida tenga. Podía ir para allá. Fue que yo me puse malo. Es verdad. Se me olvidó lo que yo le dije. ¿Qué comenzaste a hacer? No. De ahí para allá hermano. Yo me caí en el mundo de lo que fue el robo. Ya mi familia no me tenían confianza. Porque cualquier cosa que dejaban fácil. Yo me la robaba. Yo. Yo creo que aquí en la vega. Aquí en la vega. Yo sé que hubieron muchas personas peores que yo. Mucho más peores que yo. Pero a nivel de robo. Yo creo que. Poco me llevaban. A nivel de robo. Poco me llevaban. A nivel de maleza no te digo. Pero de robo. Como sabéis que Dios tiene el cielo. El hombre. Uno de los hombres más astutos. Y más sagaz para robar era yo. Satanás me daba una sabiduría. Yo dormía a la gente para robar. ¿Y qué robo tú hiciste? Que estuviste al borde de la muerte. O algo que. Tú dijiste. ¿Y cómo yo hice esto? No, varón. Yo no me gustaba robar ni motores. Ni pa' sola. Llegué a participar en robo de motores. Y cosas así. Pero en realidad a mí lo que me gustaba era el dinero. Robar el dinero. Yo ubicaba una persona. Un ejemplo. Donde más o menos tenía dinero guardado. Ya sea en su caso. A donde lo tuviera. O ya sea un negocio. Yo ubicaba. Que se me descuidaron. Y yo me llevaba el dinero. Si llegué. Un tío mío. Que partió ya. De esta tierra. Gracias a Dios. Nos lo ganamos para Cristo. Llegué a hacerle también. Muchas fechorías. De tal forma. Que en una ocasión. Me tuvo también. Un propio tío mío. Me tuvo ahí. Meter el precio también. Dios mío. Si ya nadie me tenía confianza. Porque que. Yo veía unos tenis. Me hay puesto. Y yo me los llevaba. Wow. Yo veía. Cualquier cosa. Me hay puesto. Mira. Yo caí tan profundo. En lo que fue el mundo de los. Dey robos. Tuve ese candado. Que está allá. Si yo lo veía. Me lo llevaba. Y lo vendía por bronce. Lo vendía por metal. Tú sabes. Por donde compran los hierros. Yo salía. Con un amigo mío. Por los barrios. Y nos llegaron a Bajú y a nosotros. Porque nosotros salíamos. A robar el candado hermano. Para venderlo. Reuníamos hasta. Un saquito de candado. Y lo vendíamos. La gente dejaba lo que andaba abierto. Nosotros lo cogíamos. Y nos mandábamos. ¿Nunca te viste al borde de la muerte? En unos zorros. No. Porque de ahí. Yo hice un compromiso con el señor. Y no lo cumplí. Ya de ahí para allá lo que viene fuerte. Ya de ahí para allá lo que viene muerte. ¿Qué te viste? ¿Qué tú? No. No. En un momento determinado. Me acuerdo que me iba a Don Batri. Si yo no. De primeramente Dios. Si yo no había tenido 20 pesos que yo dejé. Esa noche. Para comprarme una lechita rápido. De la lista a mí. Yo me había muerto. Primeramente Dios. Pero. Porque yo no me paraba dinero. Porque que yo. En realidad. Me pasaba el día entero. Y la noche fumando. A mí no me paraba dinero. A mí lo que me entraba. Era para fumar. Dios. Entonces. Me acuerdo una noche. Que estamos bebiendo. Y estamos fumando. Y me iba a Don Batri. El corazón. Se me estaba saliendo. Y yo. Me embalé para un colmado. Y le quité 5 pesos. Pero estaba un joven. Que se llama Tony. En el barrio. Le dicen. En el barrio. Creo que Barrio Lindo. Cerca de Barrio Lindo. Y le quité 5 pesos. Prestado. Y completé. Una cajita de lista. A mí me la bebí. Y con eso. Fue que me caimé. Pero esa noche. Yo sentía que me iba a morir. Pero en realidad. Nosotros nos vimos. En peligro de muerte. Muchas veces. En una ocasión. Este testimonio terrible. Que les voy a decir ahora. Yo. Salí a tumbar y gorra. Con un varón. Con otro muchacho. Que yo creo que está viviendo en Bávaro. Yo salí a tumbar y gorra. En un motor y seje. Bebíamos y fumábamos. Y luego que bebíamos y fumábamos. Nos íbamos para la calle. A tumbar y gorra. Y a robarnos. Cualquier cosa que viéramos fácil. Y en una ocasión. Le quitamos la gorra. A un muchacho. Que andaba con una manada. Como de 50. Y nosotros andábamos en un seje. Me acuerdo. Como ahora mismo. Que cuando le tumbamos la gorra. Nos estaba esperando. Más para adelante un grupo. Con una montaña de piedra. Y nos entran a pedra. Para tumbarnos del motor. Cuando nosotros vimos. Ese grupo de gente. Delante de nosotros. Esperándonos. Con piedra. Con peñón en la mano. Para tumbarnos del motor. Y matarnos. Nosotros aceleramos. Para arriba de ellos. Y nos planchamos en el motor. Y las piedras sonaban. Andaban en el motor. Y tan, tan, tan. Y de ahí. Ellos prendieron todo. Motor y pasos. Y nos cayeron atrás. Para que nosotros nos matáramos. El plan de ellos. De satanás. Que nosotros. Siguieramos corriendo. Huyéndole a ellos. Para él. Matarnos en un accidente. Hermanos. Nosotros íbamos. Andábamos aquí. En la ciudad de La Vega. Metiéndonos. Por vía contrario. A 100. A 90. A 120. Y ese grupo de gente. Atrás de nosotros. Para linchar. Ya tú sabes. Motores. Para solas. Cuando. Oye. Esto es un testimonio. Venía un carro. En una. Nosotros bajando una reita. Como a 110. Barón. Que Dios sabe que es así. Viene un carro. Saliendo así. Y nosotros. Vengamos así. Barón. Nosotros le pasamos así al carro. Porque fue en rojo. Que nos metimos. Nos metimos en rojo. Y ese carro venía. Bajando. Como a 70. A una calle. Y nosotros le pasamos por el frente. Como a 110. Wow. Que si nosotros le habíamos dado ese carro. Fue así ve. Así ve. Si nosotros le habíamos dado ese carro. Los pedazos de nosotros. Te libró Dios. No. Y muchas veces. Yo tengo un problema. En esas rodillas. Esa rodilla. No está normal. Porque tengo un problema en esas rodillas. Eso fue corriéndole en una ocasión. A la. Vea. Se ve. Se ve ahí en cámara. Se le ve. Levanta un poquito el pie. Aquí. Mire aquí. Él le está mostrando su rodilla ahí. Que tiene un problema ahí. Esa rodilla no es normal. Porque esa rodilla. En realidad fue Dios. Que la empató. Porque eso fue corriéndole una vez. A la policía. Doblé. En una vía contraria. Y me encontré con un carro. Wow. Cuando doblé. En una vía contraria. Corriéndole a la. A la nacional. Me encontré con un carro. Y le di con esas rodillas. Fue ahí carro. Esas rodillas. Yo duré. Aproximadamente. Casi dos años. Padeciendo de esas rodillas. Así. Llena de líquido. Y. Y la rodilla dura. Esa rodilla fue Dios. Que la trabajó. Para que estuviésemos caminando. Wow. Terrible. Ahora. ¿Qué fue lo más fuerte. Que tú tuviste en el mundo? ¿Qué fue lo más fuerte? Bueno. Yo te voy a decir la realidad hermano. En realidad. Yo me moví en muchas ramas. No. Pero lo más fuerte. Lo más fuerte. No. Yo. En un momento determinado. Terminé vendiendo drogas. Yo vendía drogas. Yo vendía. Como le dicen en el mundo. Yo vendía pericos. En un momento determinado. Satanás me dijo a mí. Ponte a vender drogas. Que te voy a hacer rico. Te voy a hacer un ganter. Y te voy a dar. Alima de fuego. Wow. Y yo. Obedecí. Y me acuerdo que. Duró un tiempo. Vendiendo drogas. Encondido. En el barrio. Alguna persona lo sabía. Ya. Yo estaba sonando. En el barrio. Como. 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 El capo del barrio. A mi temprana edad. Ya. Ya yo estaba sonando. Porque en ese barrio. Antes se vendía mucha droga. Pero ya. Tenía un año. Tenía un tiempo. Ese barrio. Que nadie quería vender drogas. Porque todo el que se ponía a vender drogas. Lo tumbaban. O lo mataban. O lo quitaban. O lo metían preso. Entonces su hijo yo. Un chamaquito de nadie. Que vendiendo drogas. Ya los tigres estaban. Algunos ubicándome. Para darme problemas. Y en realidad. En un momento determinado. Llegué a tener problemas. Yo. En una noche. Una madrugada. Me acuerdo yo. Bebiendo ya. Fuera de esta tierra. Ya. En otro nivel. Me acuerdo que. Que le di problemas a una gente. Y eran más que yo. Eran como cinco. Una familia. Y le di problemas. Y me enfrenté con ellos. Problemas de puñales. Machetes. Palos. Piedras. Y yo con un palo. Jalé un palo de un fogón. Y me metí en problemas. Y me enfrenté con ellos. Y me tuvieron a matar esa noche. Esa noche no me mataron. Porque. Mi mamá tiene casi 20 años en el evangelio. Y mi mamá oraba por mí. Intercedía por mí. El Espíritu Santo le decía. Rosa. Levántate. Que. Quieren matar a Michael. Y ella se levantaba. Intercedía. Y salía para la calle a buscarme. Y me encontraba. Y esa noche me tuvieron a matar. De tal forma que. En una. Yo estoy concentrado con uno. Peleando de frente con uno. Pero por atrás venía uno. Con un tronco a darme en la cabeza. Y. Se metió un muchacho. Y el muchacho lo agarró. Si no lo había agarrado. Me mata. Matadito. Wow. Y. Y también venía otro detrás de mí. Con un puñal como de ese largo también. A sembrármelo en los pulmones. Y. Resultó que cuando ahí me tiró. Ahí mismo yo me moví. Yo di un brinco. Pero sin velo. Yo me moví sin velo. Porque ahí viene de espalda. Lo que pasa es que yo estoy enfocado en uno. Que está de frente mío. Que me está tirando. Que me había dado de espalda por aquí. Me dio por aquí. Entonces yo me volteé. A darle frente a ese. Porque yo dije. Bueno con este hay problemas. Porque este hay que estar tirando. Y cuando me voy de frente con ese. Los otros vienen detrás de mí. Vienen buscando con que darme. ¿Me entiendes? Ahí en eso llegó un muchacho. Que era cuñado mío. Que se llama Edison. Cuando ahí se metió. Él agarró a uno de los primordiales. Que quería esa noche también matarme. Y esa noche terminé con vida. Pero al otro día yo estaba todo hinchado. Al otro día fue que yo comencé a sentir los golpes. Porque después que yo salí de ahí. En realidad yo lo que fui fue a fumar. A mí lo que me dio fue para fumar. Para aliviar el problema. Sí. ¿Y cómo tú llegaste a Cristo? ¿Cómo te convertiste? Bueno mira. Yo me convertí. Porque en realidad ya yo conocí el evangelio. Yo conocí el evangelio como a los 10 años de edad. Mi mamá me llevaba a la iglesia. Y yo me acuerdo que ya yo predicaba en la iglesia y todo. A esa edad ya yo predicaba en la iglesia. Me daban parte. Me daban oportunidad. Y yo venía con un ministerio evangelístico. La gloria del Señor. Que el Señor nos ha entregado. Hoy en día. Amén. Hemos visto los frutos de eso. El Señor nos tiene predicando su palabra. Amén. En distintos lugares. Por su gracia. Me acuerdo que ya yo conocí el evangelio. Pero me había alejado. Porque me había llamado la atención. Ahí después. Como te dije ahorita. Y después las mujeres. Cosas. Y ahí brinqué a los coros. Y me alejé del Señor. Pero ¿cómo llegaste a Cristo? Ahora no. Yo llegué a Cristo. Porque ya en realidad. Me vi en un momento determinado. Entre la vida y la muerte. Yo caí en cama. Y yo duré 30 días en cama. Porque ya los pulmones míos no sirvían. Ya los pulmones míos no sirvían. Los médicos decían que ya los pulmones míos estaban podridos. De tanto que yo ingería sustancias. Y fumaba. Ya los pulmones míos no sirvían. Incluso en el hablado mío. Tú te das cuenta que yo hablo un poco foizoso. Porque yo no tengo el mismo aire que tiene otra persona. ¿Tú me entiendes? Porque los pulmones míos fueron muy afectados. Entonces yo pasé 30 días en cama. Ahí me acuerdo que una noche la muerte me visita. Y mi mamá llorando me hizo el llamado. Me dijo Marcos ¿tú quieres arrepentirte a el Señor? Y yo le dije sí mami yo quiero arrepentir. De ahí me arrepiento. Y mi mamá hoy testifica y me dice Marcos fue que yo sentí que ya tú te ibas a morir esa noche. Entonces de ahí me pasaron a un centro médico llamado El Seguro le dicen aquí. De ahí duró unos días internos con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Los médicos me ponían con los pies para arriba y la cabeza para abajo porque no tenía pulso, no tenía fuerza. No tenía... Ellos me ponían los aparatos y no me sentían pulso, fuerza, no tenía presión. Ahí duró unos días y fueron unos varones también a visitarme allá. De los cuales muchos todavía no tratamos. Todavía hay uno de ellos que está en Estados Unidos. Otro de ellos está apartado, hay otro de ellos que está pastoreando. Y fueron esos varones allá y me hicieron, volvieron y me hicieron el llamado. Yo acepté al Señor. Yo tenía una melena, las fotos están por ahí. Yo usaba los cabellos largos, usaba trenza, arete. Llegué a tatuarme también todo eso. Entonces, ellos me hicieron el llamado. Yo acepté al Señor ahí. Me dieron un diagnóstico. Me estaban diagnosticando como con tuberculosis. Porque también hice mucho desastre en cuanto a la manera sexual, en cuanto a intimidad sexual. Llegué a tener mucha intimidad en realidad abominable anterior. Entonces, de ahí me dan un diagnóstico de tuberculosis. Cuando me dan ese diagnóstico, mi hermano, yo me acuerdo que yo cojo el papel. Porque me mandaron, fue a hacer un análisis. Porque el 98% de probabilidad era que yo tenía eso. Entonces, ellos me mandan a hacer el análisis al hospital Morilloquín. Cuando yo voy en el camino, yo me acuerdo que ya yo había aceptado a Cristo. Yo le dije al Señor, no permita que yo salga con esto. Porque yo hice un pacto contigo que te voy a servir ya. Y cuando voy y me hago el análisis, de la nada, dice la doctora, que yo salgo sin nada. Wow. Ella jaló a mi mamá. Cuando ella jala a mi mamá, le dice, doña, pero esto fue un milagro de Dios. Dios mío. El muchacho salió sin nada. Eso dame un milagro, dijo la doctora. De ahí salimos. Yo salí motivado. Yo me acuerdo que yo tenía los cabellos largos. Me metí a una peluquería. Le dije al peluquero, mochame. Me dijo el peluquero, tú te estás poniendo loco. Y le dije yo, dale, dale, mocha, mochalo. Me pelé, me dio una peladita bajita. De ahí comencé a visitar la iglesia, a buscar de Dios. El Señor me hizo un llamado al ayuno. Yo llegué a durar dos meses ayunando hasta las nueve de la noche, las diez de la noche, las ocho de la noche. Una vida de ayuno completa y oración. Señor me exigía mucho lo que era el ayuno y la oración. Y ahí duramos un tiempo de formación metido en el vientre del Padre. Porque recuerda que cuando Dios te recluta de ese mundo, cuando te trae de ese mundo, en realidad el Señor te mete como en una burbuja para protegerte de los demonios que antes te tenían atado. Dios, así como tú me ves a mí, yo tengo muchas experiencias espirituales, muchas, muchas, muchas. Viví muchas experiencias espirituales. Adiós, yo en un momento determinado me mudé en la iglesia. Ahí en la iglesia yo tenía experiencias con demonios de estos tipos, con satanitas. Yo veía satanitas literales que descendían a la iglesia a seguirme la guerra. Veía plagas de estos tipos, demonios. Yo los veía grandes, chiquitos, en todas las dimensiones. Y yo, el Señor me abrió los ojos espirituales. Me iba para los montes, siendo un nuevo creyente, me iba solo. Me iba solo para el monte, cogía monte arriba solo. Allá fue que yo tuve experiencia fuerte. Una vez, ya yo teniendo tres meses en el evangelio, cogí un megáfono y prediqué un mensaje. Y cuando prediqué el mensaje me fui para el monte. Y allá en el monte fue un satanita a matarme. Satanita me dijo, el que predique esta palabra va a pagar por eso. Y fue a matarme y me estaba matando. Me clavó algo por ahí. ¿Pero literal o espiritual? Fue espiritual, pero yo lo sentía literal. ¡Wow! Él descendió en el espíritu porque yo me quedé dormido, como en un éxtasis. Sí. Y lo vi que llegó con una camisa y una biblia. Llegó, pero era un satanita. Y me clavó algo por ahí. Cuando me clavó algo por ahí, me estaba matando. Ese día yo sentí un poco de temor porque todavía no tenía mucha experiencia en el monte. Pero después de ahí vivimos cosas terribles. Yo me subí encima de la mata en los montes. Yo, en momentos, me llegó a dar ganas de amajrar y me empalo en el monte. En momentos determinados. Hermano, yo veía una bruja. Eso era algo natural ya en el monte. Eso era algo ya, en realidad, lo espiritual se convierte en un momento determinado en tu vida. En algo natural. Porque en realidad, la vida espiritual o el Evangelio de Cristo es un llamado a vivir en lo sobrenatural. Por eso hay personas que no entienden lo que es el Evangelio. El apóstol Pablo dice en Romano 1.16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La palabra poder viene de dunami. ¿Me está entendiendo? Y cuando hablamos de poder, no estamos hablando de un poder físico. Sino de un poder espiritual que se manifieste en lo físico. Dios mío. ¿Me entiendes? Porque por eso los israelitas o los judíos no aceitaron a Jesús como su Mesías. Porque ellos estaban esperando un hombre con un poder físico. Pero Cristo viene con un poder sobrenatural. Donde ellos, David nunca, con la autoridad física que estuvo, nunca pudo levantar un paralítico. Más sin embargo, Cristo, con la autoridad que tenía, sí lo levantaba. David nunca pudo sanar un leproso. Más sin embargo, Cristo sí lo sanó. ¿Tú me entiendes? Samson nunca pudo vencer un demonio. Venció Filisteo porque los enemigos de Samson eran físicos. Pero los enemigos tuyos y míos son espirituales. Wow. Entonces, la guerra del antiguo pacto, o sea, de la antigüedad, no era más fuerte que la de ahora. Porque cuando David tenía un enemigo, David lo localizaba y lo mataba. Físicamente. Ahora, para tú ver tus enemigos, tú tienes que entrar al mundo espiritual. My God. Y eso es lo fuerte. Wow. ¿Me está entendiendo? Por eso es que el apóstol Pablo dice a los corintios que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. Porque se han de discernir por el espíritu. Hay gente más sueco, más nada, más haya. Dios mío. Wow. Yo siento el poder de Dios aquí. Dios mío, ese hombre va a aprender. Hay gente. Dios mío. Hay gente que tú le dices ahora, Dios mío, yo pude ver un demonio que pasó por ahí. Wow. Y ellos de una vez dicen, fulano se está poniendo loco. Porque esto es locura, dice la Biblia, para los que se pierden. Pero para nosotros, dice la Biblia, esto es poder de Dios. My God. ¿Cómo entender ahora mismo que yo te diga a ti que en un momento determinado, yo le ministré a un satanista en una campaña. Hace unos días atrás estaba predicando en uno de los lugares más peligrosos en San Francisco. Cuando le estoy predicando, descendió un satanista al lugar y yo lo vi. Cuando lo vi, que los señales que le ministré, yo le dije, mira, así te dice el Señor, te iban a matar en la capital, pero estamos en San Francisco. ¿Cómo yo sabía que lo iban a matar en la capital si estamos en San Francisco? Entonces, se activa el don de ciencia cuando le digo, te iban a matar en la capital y Dios te guardó. Pero el satanista que yo estoy viendo, tiene la mano izquierda, tiene un problema en la mano izquierda, pero él no se la deja ver. Él caigaba un paño, así con la mano izquierda, así, tapada, y no se dejaba ver la mano izquierda. El Espíritu Santo me dice, esa mano él no se la deja ver porque él tiene un arma de guerra espiritual en esa mano, para matar cristianos. Yo le digo a él, tú tienes un arma de guerra ahí, en el mundo espiritual, porque tú persigues cristianos para matarlos. A ti te mandan con misiones específicas. Le dije yo, ¿de dónde tú eres? Él se quedó sorprendido y se bajó y se sentó. Porque le dije que lo iban a matar en la capital y me dice, yo soy de la capital. Me dice. Dios mío. Cuando yo le digo así, que le ministro, le ofrezco a Cristo y me dice, ahora yo no estoy preparado, pero Dios me ha hablado en esta noche a través de ti. Él se queda mirándome fijamente y yo le digo, mira, yo sé con quién tú trabajas. El jefe tuyo te va a decir en esta noche que salga a buscarme, pero dile que yo lo voy a esperar en la presencia. Barón, le ministro eso esta noche, ¿verdad? Cuando termino de predicar que salgo de la actividad, llego a mi casa, el Espíritu Santo me ministra. Ponte a orar y a hacer guerra espiritual que viene esta noche. Él no sabe dónde yo vivo, ni me conoce. Así mismo fue, Barón. Se me apareció esa misma noche como a las cuatro de la mañana en mi casa. Él mismo satanita. Una guerra espiritual estuve con él. Me lanzó un daido al oído y yo sentía que el oído se quería explotar. Y me hace el oído. Y yo me paré y reprendí y sentí por el Espíritu que era él mismo que andaba ahí. Son experiencias del mundo espiritual, hermano, vividas, palpables. Yo he visto cosas terribles espiritualmente hablando que uno nunca la ha certificado. Yo nunca he salido detrás de cámaras certificando. ¿Tú nunca has salido delante de las cámaras? No, primera vez. Cuando Barón me habló de esta entrevista, hace varios días atrás, yo estaba orando, pidiéndole dirección a Dios. Eran las tres y diez de la tarde y yo todavía estaba en San Francisco. Y yo llegué aquí a las cuatro y algo. A las cuatro y el paio de minuticos. Como yo en un motocito que ando ahí, llegué a las cuatro y el paio de minuticos. O sea, a las tres y diez todavía yo estaba de rodillas. Pregúntate eso. Explícame eso. La Biblia dice que en un momento determinado, cuando Felipe bautiza el Estíope, cuando Felipe bautiza el Estíope, dice la Biblia que Felipe fue traspuesto. Sí. A Felipe lo traspusieron y llegó a otra ciudad. Cuando hay despeito, despeito en otra ciudad. ¿Cómo cuánto tiempo se toma para llegar de San Francisco aquí? En un motor, en un motor como el mío, que no corre tanto, que en realidad el motor mío es 125 de los viejos. El motorcito mío no es un motor de mucha velocidad, porque ya es un motor antiguo. No, en realidad una hora. Y yo llegué aquí como en 35 minutos. De San Francisco de Macorís. Te aceleran. Porque yo le dije al Espíritu Santo, Señor, acórtame el camino y el tiempo también. Ufa. O sea, cuando llego aquí, que veo la hora, yo me quedé sorprendido cuando yo vi la hora. No es normal. Es sobrenatural. Ahora mismo, el Espíritu Santo de Dios. Acuérdate que la Biblia dice que la tierra es recestrado de los pies de Dios, ¿verdad? Y que los cielos de los cielos no pueden contenerle. Entonces, ¿cómo que si los cielos de los cielos no pueden contenerle? O sea, todo está dentro de Dios. La Biblia dice que todo fue creado por Él, en Él y para Él. O sea, en Él quiere decir dentro de Él. Ahora mismo tú y yo estamos dentro de Dios. Hasta los impíos, los piperos están dentro de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cómo es que un Dios tan grande cabe adentro de ti? Dios mío. Guau, no es humano. ¿Cómo es que un Dios tan grande cabe adentro de ti? Si Cristo dice, me voy y no dejaré huérfano, enviaré el Consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Es Dios con nosotros. ¿Qué experiencia has tenido con Ángeles? Con el mundo de arriba. Con el mundo de arriba, sí, he tenido experiencia con Ángeles. En una ocasión yo escuché un testimonio de Joan Vinicio. No sé si tú lo has oído mencionar. Sí, claro, mi amigo. Joan Vinicio. Joan Vinicio. Ahora mismo está en Estados Unidos. Allá Dios haciendo cosas extraordinarias. Tuvimos la última entrevista que publicamos ahora a nuestro hermano Billy Lavoy. Se lo hicimos en la casa de Joan Vinicio allá. Dios bendiga a nuestro hermano Joan Vinicio, ese hombre de Dios, allá donde está en Estados Unidos. No sé en qué lugares que está. Estaba aquí en estos días. Un hombre de Dios. Y testificó. Yo creo que lo que tú vas a hablar es un... Él testificó en Excelencia Cristiana Televisión. Sí, ahí dio un testimonio en una ocasión donde él tuvo una experiencia en el monte donde un demonio fue a matarlo y lo ajoicó con una cadena y lo estaba aslaterando. Pero que ahí vio el encargen Miguel que descendió y lo defendió. Eso fue allá. Cuando yo escucho ese testimonio, ese testimonio me voló la cabeza. Dios mío. Porque yo dije, ven acá, señor. Yo me acuerdo como ahora mismo que yo saliendo de la casa de un amigo mío que está ahora en Estados Unidos. Yo le dije, señor, pero ven acá. ¿Cómo es que este hombre tiene estas experiencias contigo? Y yo no la tengo. Yo soy tu siervo también. Yo quiero que tú me dé una experiencia con Ángeles. Si yo soy tu siervo esta noche, tú tienes que tratar conmigo. Y me fui para el monte. No, perdón, me fui para la iglesia. Cuando me voy para la iglesia, yo le dije al señor, señor, esta noche yo no duermo hasta que yo no vea ángeles aquí que vengan. Y me jinqué de rodillas y comencé a invocar la presencia de Dios y comencé a orar. Hermanos, como sabéis que un día le vamos a dar cuenta a Dios, yo vi que el techo de la iglesia se abrió. Cuando el techo de la iglesia se abre, yo veo esos dos personajes resplandecientes que se meten por el techo de la iglesia. Miren, lo que les voy a decir, hermano, vea. Es algo sobrenatural. Lo que yo les voy a decir ahora es algo que va a transicionar su mente y va a aumentar su fuerza. Cuando yo veo esos dos personajes que descienden, me sacan del cuerpo. Me jalaron del cuerpo como si yo fuera un trapito. Y dejaron, yo vi el cuerpo mío tirado como un cacarón en la silla. Dios. Cuando yo veo el cuerpo mío tirado como un cacarón en la silla, me llevaban volando. Y yo veía, hermano, las estrellas. Yo veía la tierra del tamaño de una hormiga. Oiga, ¿de qué tamaño yo veía la tierra, mis santos hermanos? Yo veía la tierra, ya tú sabes lo lejos que ellos me llevaron. Sí. Del tamaño de una hormiga. Ahora les voy a dar algo que me dijeron para la gente que dice que Juan Carlos Agrega no es un hombre de Dios. Escucha la experiencia que yo tuve ahí mismo. Cuando ellos me llevan para allá arriba, yo voy en el espíritu preguntando por el Padre. Yo decía, ¿dónde está el Padre? Llévenme a donde él. Le decía yo a los ángeles. Le decía, yo le decía a los ángeles, llévenme a donde el Padre. Yo quiero ver al Padre. Shakima, Shohala, Mahaya. Yo quiero que ustedes me lleven donde él está. Y yo escuché en el segundo cielo la voz de diferentes demonios, los cuales venían detrás de nosotros voceando. Él era nuestro Padre. Dios mío. Guau. Oye lo que yo escuché, Luis Candela. No, no, espérate. Usted tiene que compartir esto ahora. Esto se descontroló aquí. Escuche bien con atención. Dios mío. Oye, te digo que yo decía. Porque este hombre está loco. Te digo que decían los demonios. Yo lo escuchaba. Porque los demonios que fueron derribados de allá arriba, ellos te aborrecen a ti y me aborrecen a mí. Por el privilegio que tú y yo tenemos, que ellos ya no lo tienen. Porque tú y yo siendo pecadores ya y apaitados de la presencia de Dios, el Señor volvió y nos trajo a su presencia por medio de Cristo. Entonces en ellos hay un celo terrible de que el privilegio que tú y yo tenemos, el perdón de los pecados, ellos no lo tienen. Dios. Y por eso es que ellos quieren destruir al hombre. Porque ellos lo escogieron con el hombre. Porque el hombre tiene lo que ellos no tienen. Entonces, pero en realidad contra Dios ellos no se levantan. Dios mío. Ellos se levantan contra ti. Porque contra Dios nadie se levanta. Wow. Porque ellos saben que cuando ellos te golpean a ti, hacen sentir más a Dios. Porque tú eres semejanza e imagen de Dios. Escuchaste eso. Él era nuestro padre. Sí, ellos voceaban. Él era nuestro padre. O sea que ya no lo es. Entonces cuando en esa experiencia que yo estoy preguntando por el padre, me arrojaron a Estados Unidos. Los ángeles me tiraron allá como que me zumbaron. Cuando me zumbaron allá me llevaron a un apartamento donde yo veía dos americanos conversando. Y ellos decían, ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos quien siga representándonos. Las prostitutas se están perdiendo. Los jóvenes se están perdiendo en la droga. Los hombres están matando a sus esposas. La niñez está perdida. No tenemos a alguien que nos represente. Solamente tenemos a Juan Carlos Haringan. Cuando yo escucho el nombre de Juan Carlos Haringan, ahí mismo me lo muestran en una visión ahí con un micrófono en las calles predicando. Y me lo muestran levantando paralítico. Y yo le dije a los personajes, yo iré por ellos. En el nombre de Jesús. Cuando me sacan de ahí, entonces vuelven los personajes y me traen a mi cuerpo. Esa fue una de las experiencias, pero en realidad tuve otra experiencia más fuerte todavía que esa. ¿Cuál? La experiencia que tuve fue en el monte una vez, en un ayuno. En un ayuno en el monte. Tengo una experiencia, hermano, terrible. Terrible. Yo estaba orando de rodillas y estoy en un ayuno. Y yo vi físicamente, porque en realidad cuando decimos, ¿fue real o fue espiritual? Decir espiritual es decir real, porque el mundo espiritual es más real que este. Claro. ¿Me está entendiendo? Porque la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Excelente. Si hoy en día tú estás viendo pan aquí, es porque ya en el mundo espiritual el pan existió. Incluso el pan existió antes de la fundación del mundo. Porque la Biblia dice que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y el cordero es el pan, que es el mismo Cristo. Cristo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo en ese ayuno tuve hambre. Y yo vi literalmente en mi espíritu que descendió una bandeja de pan caliente. Me la pusieron adelante y me pusieron a comer pan. Me dijo ese personaje, come. Entonces, cuando yo como, yo inmediatamente despierto. Cuando yo despeité, yo despeité comiendo real, como si estuviera comiéndome un mulo de pollo. Yo despeité así, moviendo. Y con el mismo sabor en la boca. Yo tenía el sabor del pan en la boca, pero de repente en una, estoy de rodillas, orando al Padre. Cuando estoy orando, hermano, me sucedió algo terrible. Descendió un demonio. Cuando ese demonio desciende a la casa, yo me acuerdo como ahora mismo que ese espíritu me abrazó por atrás y comenzó a oprimirme. Y me quitó el aire. Y yo sentía que me estaba muriendo. Entonces, ahí en ese instante yo clamé a Dios. Yo le dije, Dios mío, no permita que este demonio me mate aquí en el monte. Señora, algo por mí. Yo escuché una voz audible desde el cielo que me habló y me dijo. Porque yo le dije, Señor, envía un ángel para que me ayude a pelear con este demonio. Yo escuché esa voz audible que me dijo. Tú no sabes el daño que puede causar uno de estos pequeñitos aquí. Oye, como que Dios le dice a los ángeles, pequeñitos. Oye. Por eso Cristo le dijo, cuando hablaba de Juan y Bautista, que entre los nacidos de mujer y no ha nacido otro mayor que Juan y Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan y Bautista. Porque los ángeles son mayores en poder y en potencia, dice la Biblia. Entonces, el Señor me dijo. Tú no sabes el daño que puede causar uno de estos pequeñitos aquí. Yo le dije, Señor, mándalo. Porque este demonio no me quiere dejar ir tranquilo. Cuando yo sentía, hermano, lo que descendió a la casita donde yo estaba, en una casita como de un árbol. Los pies del ángel que cayó eran como de ese tamaño. Con una bota. Color parecido, como un color parecido al bronce. Cuando cayó, la casita se volvió ceniza. Dios mío. Oye, el ángel no peleó. El ángel no jaló espada. Oye la profundidad de un ángel. Porque hay gente que dice, yo veo un ángel. Veo un ángel. Porque ya la gente ha cogido eso. Como un checho. Como una checha. O sea, como algo que es algo común. Y hay gente que dice, ve un ángel ahí. Un ángel no es cualquier cosa, hermano. Donde llega un ángel es para hacer un trabajo, es para hacer una misión. Un ángel. Hay ángeles médicos. Ángeles que están encargados para... Están asignados a tu ministerio para la sanidad. Háblale a esa cámara. Hay ángeles que están encargados en tu ministerio para la liberación. Pero hay otros ángeles que están encargados de la guerra. Para hacerle guerra a los demonios que quieren destruirte. Un ángel de liberación no es el mismo ángel médico. No es un ángel de sanidad. Cuando un hombre de Dios declara una palabra de sanidad sobre alguien. En realidad, quien está operando ahí es otra unción. Por eso la Biblia dice que en un momento determinado el poder de Dios estaba sobre Jesús para liberar. Y en otro momento para sanar. ¿Me está entendiendo? Entonces son diferentes funciones. Cuando ese ángel cayó. Él no jaló espada ni nada. Simplemente cayó y el lugar se volvió ceniza. Esto se puso serio. El lugar donde yo estaba, como sabéis que un día le vamos a dar cuenta a Dios. Yo vi que se volvió ceniza. Y las tablitas de las casas se vaporizaron. Solamente con el ángel cae. No peleó ni nada. Con el ángel cae, el demonio desapareció. Se extinguió. Pero hay una experiencia todavía. Hemos vivido experiencias terribles. No, no, yo creo que vamos a tener que volver otros días para hablar de todas esas experiencias. Yo tuve una experiencia que con esta agua con talleta para ya someterme a lo que venga de parte tuya. Pero yo tuve una experiencia en una ocasión donde yo subo al monte porque yo me iba al monte solo. Yo subía al monte solo. La gente donde yo me congregaba allá, de la pastora de Isio Valle, yo saben, yo me iba para el monte solo. Llegué a tener muchas experiencias allá que nunca la conté en el monte. Porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Háblanos. Y esa experiencia, Venancio, fue terrible. ¿Qué te pasó? Porque el mundo espiritual es real. Yo me acuerdo como ahora que yo estoy en la casita allá donde yo oraba. Y de repente yo despierto y salgo de mi cuerpo. Cuando yo salgo de mi cuerpo, que me paro en la casita, miro mi cuerpo. Yo veo mi cuerpo ahí, literalmente tirado como un cacarón. Como un huevo cuando le sacan la sustancia de adentro que queda el cacarón ahí. Cuando yo veo mi cuerpo, de repente yo veo cinco personajes que descendieron al monte. Perdón, cuatro personajes descienden. Pero en realidad no eran ángeles, ni eran siervos de Dios, ni eran enviados de Dios. Fueron enviados por el mismo Satanás. Y los cuatro personajes tenían suete. Un suete igual. Y el suete que tenía era blanco con negro. Y en el suete delante tenía un letrero que decía, nosotros adoramos a Lucifer. Y uno de ellos me señaló y me dijo, hemos venido por ti a matarte. Dios santo. Cuando me dijo así, yo le dije, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Pero cuando yo los reprendí, en realidad ellos no escucharon la reprensión. Ellos se me fueron los cuatro encima. Y yo comencé a pelear con ellos dentro del cuártico con los cuatro. Y yo, en la experiencia que tuve en el espíritu, yo dije que me doblaba como una goma. Ellos me tiraban por ahí y dije que yo me doblaba como una goma. Yo era dije que como un elástico. Dios. Y yo sobreviví ahí a los cuatro. Con los cuatro juntos yo peleé ahí. Y el Señor me dio a entender que eran cuatro satanitas. Porque yo me metí en el monte, en un nivel de adoración y de gemido en el espíritu. Que en realidad, hermano, se activaban demonios a la haya distancia. Yo veía en visión, a veces yo adorando en el monte, serpiente, anaconda, a la haya distancia que me tiraban la vista. Oye, en el espíritu la veía yo que me tiraban la vista de lejos. Cuando yo comenzaba a adorar en el monte y a gemir en el espíritu. Terrible, hermano. Experiencia fuerte. La venida del Señor ya está más cerca que nunca. Le digo porque yo en el monte, hace un tiempecito atrás, el Señor me habló, me metió en una visión. Eran como las dos de la mañana. Y yo vi en el espíritu que ya estaba amaneciendo. Y escucho esa voz audible que me dice, Michael, pronto amanecerá. El alba está a punto de rayar. Digo que el Señor está diciendo que está pronto ya de aclarecer el día. Aclarecer el día significa, venancio, que ya la venida de Cristo está cerca. Que ya viene el tiempo de los hijos del día. ¿Por qué Cristo dijo en un momento determinado que él ministraba solo de día y no de noche? ¿Por qué? Porque la noche en el mundo espiritual viene representando la tiniebla. El plano físico ahora en realidad está oscuro en todas partes del mundo, en el mundo espiritual. Y tú dirías, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Juan que el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno, ¿quién es Satanás? Y Satanás, ¿quién es el rey de la tiniebla? ¿Por qué Cristo dice en San Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo? Porque el mundo entero estaba en tiniebla. Y Cristo vino como la luz a alumbrar el mundo. Entonces, la Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces, ahora tú y yo somos luz en este mundo. Pero no es que en el mundo hay luz, es que tú y yo somos la luz de este mundo. Dios mío, Dios mío, hombre, Dios, ora por esa gente que están ahí, ora. Bendito sea Dios. Tengo un pequeñito consejo, amén, para esos jóvenes, esa juventud que Dios ha llamado en estos últimos días a ministerio. No sé si tú te has dado cuenta. Estamos pasando por una crisis espiritual dentro de la iglesia. Y necesitamos un avivamiento. Necesitamos un mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Pero eso solamente si se levanta esta generación que Dios ha llamado a hacer lo que Dios quiere. Dios mío. Joven que me está oyendo. Es necesario que te aparte. Es necesario que te separe para Dios. Es necesario que vayas al monte. Es necesario que busques el secreto de Dios en intimidad. Recuerda, escucha esto con profundidad, que Jesucristo nunca buscó la fama. La fama lo perseguía. Cuando tú buscas el Espíritu Santo y tienes una relación con Él, el Espíritu Santo se va a encargar de exhibir lo que ha puesto en ti. Entonces el Señor demanda que esta generación entre en lo que es la intimidad con Él. Porque hay cosas grandes que Dios quiere hacer en este tiempo. Y es a través de ti que Dios lo va a hacer. Pero es necesario que te levantes y que comiences a buscarlo en espíritu y en verdad. Apártate de las malas influencias. Apártate de la gente que viven hablándote mal de tu prójimo. Esa gente que siempre están endemoniados, que siempre están encacatados, que siempre están ministrados por los demonios. Apártate de esa gente. Vete al secreto. Vete a la intimidad con el Señor. Vete a donde solo tú y Dios estén. Para que Dios se te revele a tu vida y tú puedas hablar y decir lo que Dios ha tratado contigo. Recuerda que tu padre que te ve en el secreto te va a recompensar en público. Amén. Hombre de Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde. Todo el que está ahí comparte esta palabra. Dele like. Deje su testimonio aquí, la palabra. Lo que más le impactó de este video. Don Guido, yo quiero que tú de tus redes sociales, como las personas te pueden seguir en tus redes. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos. Tengo un canal de YouTube llamado Ministerio Evangelístico Cristo te salva. También mi número de teléfono es 829-428-7893. También en mis redes sociales de Facebook. No uso mucho, pero tengo un Facebook evangelista, Marco El Pérez. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi amado. Ha sido un privilegio tenerte aquí, de verdad que sí. Que Dios continúa haciendo cosas extraordinarias contigo. Amén. Así que todo el que está ahí, le invito a que deje su comentario. Toda esa persona que está conectado aquí, siga viendo nuestros videos que están aquí debajo de este video. Siga viendo. Entra a nuestra plataforma. Active la campanita de notificación para que le lleguen todos nuestros videos. Así que Dios me le bendiga. Dios le guarde. Y solamente tengo que decirle que esto se puso serio. Y solamente tengo que decirle que esto se puso serio.